¡Oigo! ¡Una manada de leones! Rujo como los leones, los leones Vuelvo como el cocodrilo, el cocodrilo Vuelvo como el morito, el morito Vuelvo como la serpiente, la serpiente Vuelvo como el elefante, el elefante Rujo como los leones, los leones Vuelvo como el cocodrilo, el cocodrilo Vuelvo como el morito, el morito Vuelvo como la serpiente, la serpiente Vuelvo como el elefante, el elefante ¡Bravo!